Y regresamos a las calles de la Ciudad de México, o mejor dicho, a los andenes en la Ciudad de México. Atalo Mata nos tiene información muy interesante. ¿Cómo estás, Atalo? O casi en los andenes, ¿cómo estás, mi estimado Quique? Pues fíjate que queremos informarle a la gente, advertirle, porque este es el tercer fin de semana, que por obras de modernización, trabajos de conservación, como le llama el sistema de transporte colectivo Metro, estarán cerrando cuatro estaciones de la línea 7, que es la color naranja del Metro, en fin de semana. Entonces, pues principalmente el viernes 30 y sábado 31 de agosto, cuatro estaciones de esta línea van a cambiar su horario de servicio durante la mañana y la tarde, estarán operando de manera normal. Sin embargo, ya para la noche van a cerrar temprano, por lo que los usuarios no podrán hacer uso de las instalaciones. Son las estaciones Barranca del Muerto, Miscoac, San Antonio, San Pedro de los Pinos, donde nos encontramos. A partir de las 10 de la noche van a cerrar las estaciones y suspenderán el servicio, por lo que esta línea 7 sólo va a operar del Rosario a Tacubaya. Si los pasajeros quieren continuar su recorrido, pues tendrán que abordar las unidades de apoyo de RTP, que estarán supliendo la operación de las cuatro estaciones. Es decir, desde las seis de la mañana y hasta las diez de la noche, la operación de esta línea naranja será de manera normal, sí, por la tarde, por la mañana, pero después del horario señalado, los pasajeros no van a poder usar las instalaciones de Barranca del Muerto a San Pedro de los Pinos. Hay que poner mucha atención porque el personal del Metro ya emprendió una serie de acciones para mejorar los traslados de la línea 7 del Metro. La gente, obviamente, que utiliza generalmente estas estaciones, esta línea 7, pues tiene que poner mucha atención porque a lo mejor de lunes a viernes es cuando hay más flujo de usuarios y la gente utiliza para ir a trabajar o para ir a la escuela, pero en fin de semana, pues que está más relajado, quizá no afecte tanto. Pero ahí está, ahí está el aviso. Quique. Muchísimas gracias, Atalo. Como bien lo dicen, pues ni modo, hay que utilizar el transporte público, sobre todo el que está en revolución y en patriotismo. Y como bien lo mencionas, en fin de semana tenga cuidado porque luego en patriotismo está la ciclovía, entonces esto acorta los carriles y si usted va con prisa, bueno, va a tener que utilizar más tiempo del debido. Y pues muchísimas gracias por este reporte. Y como bien dices, Atalo, hay que cuidar entre todos el Metro porque nos lleva de un lugar a otro. Así es, así es, Quique. Muchísimas gracias, Atalo. Seguimos en contacto. Hasta luego.